Una parte de la calle Libertad, o Nicolás Bravo, porque es donde se divide, hacia La Juárez. Contentos porque, bueno, la gente, al platicar con ellos, los vecinos, los que tienen estos comercios aquí, primero contentos porque dicen que valió la pena la espera del proceso constructivo que se tuvo, pero decirte que además nos dicen que tenían más de 70 años que no se le hacía nada a la calle Cupaticcio, y me da gusto porque, bueno, la gente lo reconoce, dice que, bueno, valió la pena la espera, valió la pena las dificultades que se presentaron, pero decirte que contentos porque el día de hoy la finalidad es abrir este tramo porque, bueno, vemos que hay mucho comercio, vemos que los vecinos tienen sus lugares habituales donde ellos hacen economía, y creo que con esto, abril de esta temporada, este día 20, pues va a poderles ayudar para reponerse un poco, a lo mejor no como quisiéramos, pero se van a poder reponer un poco. Se sigue todavía con la etapa de la calle Juárez hacia la Sagrada Familia, y decirte que en esto, pues va avanzando, se va, te está trabajando fuertemente, pero decirte que, bueno, no más vas a bajar la guara, tenemos que seguir trabajando en este tema tan importante, porque para nosotros es fundamental seguir trayendo este tipo de obras, este tipo de beneficios para todas y para todos los europeenses. Falta una parte todavía, pues se está construyendo un colector, porque recordar que en esas zonas se inundaban, tenían unas dificultades encima en temporada de lluvias, se está construyendo el colector, se está renovando la red de agua potable, la red de drenaje, se están poniendo banquetas nuevas, concreto hidráulico en el arroyo vehicular, y creo que es una obra de primer nivel, la gente está contenta, y pues a mí me da gusto que, bueno, el trabajo y el esfuerzo que venimos haciendo nosotros día con día, pues la gente lo siente, la gente lo vive, y para nosotros eso es la satisfacción, que la gente vea que este gobierno es un gobierno diferente, un gobierno de resultados, no de palabras. Están proyectándole para cerca 45 días, esperemos que sea un poco antes, vamos a estar revisando, porque lo que queremos es que ya la puedan abrir al 100%, y la gente lo pueda disfrutar al 100%, y que los vecinos ya no tengan estas complicaciones. CDN